Agradecemos la presencia de los diferentes medios de comunicación de Esmeraldas que hoy acuden a esa rueda de prensa donde vamos a dar detalles o resultados contundentes que se efectuaron el día de hoy precisamente el operativo contragolpe Vamos a darle paso al coronel de la zona 1, Norman Cano Cabrera que nos dará detalles de lo acontecido el día de hoy Bien, buenas noches a todos los medios de comunicación La Policía Nacional ha desarrollado el operativo contragolpe el día de hoy en donde se tiene como resultado 12 personas aprendidas un policía herido por arma de fuego el mismo que estaba custodiando a un señor fiscal fueron atacados y el policía recibió un impacto de arma de fuego este policía se encuentra siendo atendido en las casas de salud y su estado de salud es estable Tenemos dos personas aprendidas intentando incinerar un bus se encuentran aquí ya retenidos estas dos personas y van a ser puestos ahora desde la autoridad competente por el delito de terrorismo Asimismo tenemos cuatro aprendidos en el barrio Chone entre ellos una mujer por porte de armas En este domicilio donde se ha ingresado se ha encontrado un sinnúmero de armas tenemos un fusil, una pistola Glock, tres revólveres y más de 300 municiones de calibre 2.23 y 5.56 También tenemos que reportar la recaptura de tres personas que habían fugado del centro de privación de la libertad de aquí de Esmeraldas y también informar que una persona de estas que se fugó en la mañana está fallecido Tenemos también tres aprendidos en Atacames En su poder se encontró 15 bombas Molotov y estaban siendo encargadas estas personas de dar de crear caos y temor en el recinto de Atacames En una moto robada los hoy aprendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes Nosotros como Policía Nacional estamos desarrollando estos operativos en respuesta al ataque que estamos siendo víctimas a nivel nacional Esperamos que la contundencia que tiene nuestro accionar también sea un mensaje para toda la ciudadanía para que confíe en su Policía Nacional que está dando los resultados ya invitados en esta noche Bien, debemos confirmar que existen ocho personas que están al interior del centro de privación de la libertad Nosotros vamos a iniciar un proceso de negociación con estas personas para tratar de que ellas sean entregadas de forma voluntaria Tenemos el cerco externo con personal policial desde las horas de la mañana y vamos a tratar de que esto pueda desarrollarse o tener un desgrace pacífico De no ser de esta manera vamos a tomar todas las estrategias necesarias como para poder hacer que estas personas vuelvan a sus hogares Sí, coronel El compromiso se mantiene de dar esos golpes contundentes ante los hechos que están acontecidos acá actualmente en Esmeraldas Sí, nosotros como Policía Nacional somos una institución inmensa preparada para dar este tipo de resultados Este momento donde estamos siendo atacados a nivel nacional la respuesta es esta la contundencia de nuestros actos Este momento seguimos operando en toda la provincia de Esmeraldas Se ha ordenado que se siga operando en las diferentes provincias de la zona 1 y así lo estamos logrando Vamos a volver a restituir el orden aquí en la ciudad, en la provincia ese es un compromiso que tenemos todos los policías Bueno, la recomendación sería respaldarse en las instituciones en la Policía Nacional en las Fuerzas Armadas tenemos la articulación entre todas las instituciones en sí y esperamos que esa articulación también traiga calma traiga paz hacia la ciudadanía Nosotros lo que necesitamos de la ciudadanía es la información precisa que nos permita poder ubicar a las personas que están causando este tipo de desmanes en todas y cada una de las provincias Ya con esta información nosotros nos estamos movilizando con todas nuestras unidades de investigación de inteligencia y el eje preventivo para poder dar estos resultados Nosotros estamos garantizando que las actividades en cada una de estas instituciones se desarrollen con normalidad Vamos a seguir trabajando durante toda la noche y madrugada tratando de dar más resultados como este que están evidenciando en este momento Las unidades investigativas están trabajando están operando en este momento vamos a volver a salir también a buscar más resultados que la ciudadanía lo que necesita Nosotros estamos con alertas en toda la provincia en toda la ciudad estamos manejando las alertas de acuerdo a la importancia de acuerdo a la necesidad también de proteger las vidas de las personas Fuimos partícipes de esa alerta de la gobernación inmediatamente se puso a trabajar al personal investigativo Y solamente le vas a decir ¿Este parte de este trabajo continuo que han venido en el mundo han sido algunos resultados conscientes que ahora la Policía Nacional aquí en la provincia de Jeral Así es Tenemos que recordar que lo que viene haciendo Policía Nacional no es un trabajo de una noche sino es un trabajo continuado de varios meses y esto ha permitido la desarticulación no de un solo grupo sino de varios grupos delictivos aquí en la provincia lo cual ha ido degritando de una buena manera a los diferentes que generaban la zozobra aquí en todos los cantones de esta nueva provincia Lo que estamos haciendo esta noche es transparentar la información como es habitualmente para nosotros y poner a la opinión pública los resultados que vamos a obtener estamos seguros que vamos a conseguir mantener la seguridad y la paz ciudadana durante toda esta noche durante todos estos días ¿Cuántos PPL se juzgaron y cuántos ya han sido recuperados? Estamos por confirmar estamos por confirmar el numérico no es exacto no es exacto realmente este momento no quiero alarmar a la población por lo que no sabemos realmente el numérico este momento vamos primero a negociar la salida de los días peritenciarios que están retenidos posterior retomaremos el tema de control de la cárcel e identificaremos con ello cuántos son los PPL realmente que se han jugado de ello Muchas gracias a los diferentes medios de comunicación y a las personas que siguen en ese momento la transmisión en vivo en la página de la Policía Nacional en ese momento estamos enfocando los diferentes resultados contundentes que se dieron el día de hoy a través de tres operaciones exactas en sectores como Barrochón Necodesa sectores específicos del sur de Esmeraldas en ese momento está el personal policial resguardando a las nueve personas aprendidas que fueron aquí en Esmeraldas específicamente y en Atacames hay tres personas aprendidas más que en su poder se encontraron incluso varias bombas Molotov agradecemos a las diferentes personas que se conectaron a nuestra transmisión en vivo de la página de la Policía Nacional nuestro compromiso se mantiene firme para garantizar la seguridad ciudadana y recuperar la convivencia social pacífica de la Policía Nacional de la Policía Nacional